¡Hola y buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Este es el Turi ChobiGamer Estamos aquí en FIFA 16, hoy toca más Modo carrera jugador con el Arsenal Y bueno, y con mi jugador pro, claro está Así que nada, vamos allá chavales Vamos a ver, hoy toca partida contra el Manchester United Y bueno Vamos a visitar a Ultrafort, ¿vale? Un estadio que a mí me gusta muchísimo Por todo lo que hice con el Manchester United En el modo carrera, manager Así que, bueno, nada Vamos allá, estamos en el once inicial, así que Vamos a ver si tenemos suerte Perdimos contra el Leicester, así que Ojitos con este partido, porque yo creo que viene una derrota Más, ¿eh? Ya sabéis, nuestro objetivo, pues bueno Es continuar Digamos Lo mejor posible, ¿vale? Lo mejor que se pueda Y lo mejor que podamos intentar sacar hazaña Porque creo sinceramente Que con el Arsenal no vamos a conseguir mucho ¿No? A nivel de equipo Y demás, ¿no? Pero bueno Vamos a ver, estoy un poquito cansado y el árbitro O sea, bueno, perdón, el entrenador Sigue teniendo confianza En ponerme de titular, ¿eh? No sé por qué Pero aún estando cansado me pone En el once titular En fin, no sé por qué Pero lo sigue haciendo, ¿no? Así que bueno, nada más, chavales Vamos a ver cómo sale el partido Espero que podamos Hacer algo Será muy difícil ganarle al Manchester United Se intentará, eso sí Si se puede bien Y si no, pues bueno, pues nada Y nada, bueno, vamos allá Vamos allá, ¿eh? Chavales Madre mía Y visitamos a Ultrafort Buah, chavales Qué montón de tiempo sin visitar este estadio La verdad es que ya había ganas, ¿no? De visitarlo Así que bueno Ahí está Manolo Lama y Paco González Comentarios del partido Bueno, venga, vamos Manchester United Está séptimo Y nosotros décimo Así que cuidado, ¿eh? Podemos acercarnos muchísimo al Manchester United Sería muy importante, ¿eh? Pero bueno Ya sabéis que En el Arsenal Pues no vamos a hacer mucho, ¿no? En esta temporada, yo creo Ojito con Rooney Eso sí Rooney está muy chetado Cuando juegas contra él En cualquier modo carrera, ¿eh? O sea, ya sea manager O sea, jugador Rooney seguramente en este partido Va a hacer un gol Y yo estoy plenamente seguro, ¿no? Vale Y le está dando la mano A árbitros invisibles Como habréis podido ver En una imagen anterior a esta Que ha salido aquí ahora mismo La del equipo Y bueno Nada Algo muy normal, la verdad En el FIFA De vez en cuando Pues darle la mano A gente invisible, ¿no? Así que bueno Vamos allá Eso porque Rooney va a marcar Tantos goles Que es que Se hacen invisibles Los árbitros y todo, ¿eh? Bueno, venga Vamos a ver Cómo sale la cosa Vamos a ver Ya sabéis Qué juego de extremo izquierdo Uy, qué pena Vale, vale, vale Presión ¡Ojito! ¡Uy! Por poca mais Se la quito de G Ha faltado nada Venga, vale Sacamos nosotros Vamos por ahí Madre mía Vaya pase que ha pegado ahí Relax Hay que estar relajado Si intento meterme Hacia adentro Claro, pero Madre mía Ya ha pegado un pase Que No sé Podría haber controlado el balón ¿No? Un momento Cuidado ahí Y se la quita Si es que Vaya liada Por eso digo Que con el Arsenal No vamos a hacer mucho Yo estoy viendo el equipo Y madre mía Madre mía El Arsenal, tío Está muy mal Vamos a ver Ojito Menos mal Que se le ha parado No es Peter C El que está en la portería Creo ¿Quién está en la portería? Ospina A ver Ya sabía yo Que no estaba Peter C Y no me la da A mí, señores Madre mía Ojo Hay que presionar El portero a veces ¿Eh? Pasa que Madre mía Minuto 12 Ya llevo Bastante barra gastada ¿Eh? Venga, vale Sacamos de banda Vamos a ver La damos aquí atrás Vale Vamos a ver Si la cambio de banda Allá arriba Vale, sí Vamos a ver Tenemos que seguir jugando así ¿Eh? Tranquilidad Venga, vale, vale, vale Sacamos de banda Es bueno, es bueno Es que claro No sé ni cuándo Pedírsela a la máquina Porque es que no sabes Si te va a dar un pase de mierda Y encima Y encima Por pedírsela La lía ¿Sabes? O sea, caga la jugada Mira que pase La acaba de meter ahí Un pedrón ¿Vale? Un pedrón Y madre mía Yo creo que voy a tener que jugar A pedírsela A mover yo el balón Y tirar yo del carro un poquito Porque si no Tiro yo del carro En estos primeros minutos Luego en la segunda parte Estoy hecho polvo Y no voy a poder hacer nada ¿Vale? Luego en la segunda parte Soy más bien De tocar el balón De dar pases Aquí a lo mejor Aquí a lo mejor Puedo desequilibrar un poco Pero Pero luego después Es imposible ¿Eh? Fíjate que voy andando Por el campo Y estoy perdiendo media Todo el rato Media del partido Digo Ahí abajo A la derecha ¿Vale? El 5,7 Pero es que Me tengo que mover Por el campo tío No es lo que me pongan Las putas flechas De mierda Eso es puta mierda Vaya las putas flechas Porque aquí en verdad Lo que es la estructura No está bien hecha ¿No? La estructura del juego Pues Del modo que ha rejugado Pues está Es un poco Raro ¿No? Digamos raro Extraño No sé No No sé Yo intento ponerme Donde me mandan Pero Es que no sé Por ejemplo Luego a veces Hay veces que están Allí arriba En aquella banda Y no sé Estoy yo muy alejado De la jugada ¿No? Y eso ya es gol Uy Madre mía Ospina Se está saliendo Y Ospina Si no es por Ospina Hoy Hay portero Bueno más que hay portero Si no hay portero Ojito Ospina Vale bien Mírame ahora Me ve ahora Oye Eso es Coño Llevo media hora Pidiéndola Eso es Eso es Corre Tony de mierda Toma Me cago En la virgen Santa Santísima Tío Como se ha salido Ese balón Es corner Hostia chaval Vaya asistencia La había pegado Podría haber sido Una asistencia De lujo Vaya asistencia Podría haber hecho yo Ahí Madre mía Donde la ha tirado Uff Que no la enganche a ellos Porque si no Oye Gilipollas Coño Voy a ponerte por el medio Tío Vamos Ay por Dios Esos pases Son pases de sida Para eso es que son Pases con anemia Tío Vamos Venga Venga Vamos Mírame Uff Ahí se la para Tío Que claro Es que se huele mucho Ya tío Se huele mucho Que voy a dar pas ahí Y es que al final la corta Es lo más normal que existe Vaya A ver dónde la va a dar Eh Nada Jugarse la vida Van a jugarse la vida Tío Madre mía Y se tira al suelo Uff Dios Me cabrea muchísimo Arbitro Oye Tú no has visto el empujón O qué O sea Estamos Estamos ciegos Estamos mirando Para Vizcaya Y no Hay cojones Que el árbitro Vea ese tipo de cosas No Esos go Madre mía Coge la opina Uy Que saltaba el otro Antes Ya no Yo ya no se la pido más Y ahora me la da ¿Sabes? No se la pide y me la da Es que esto es de cojones Pua Yo de cabeza Es que mi muñeco Es malísimo de cabeza Tío No hace nada de cabeza Es verdad que estamos jugando Contra el Manchester United Tío Pero Es que mi equipo Si lo veis Desastre Desastre total Que es un desastre Increíble A ver A ver lo que hacen Madre mía Ojalá tocara mi equipo así Chaval Dios Y si toca así el Arsenal Vaya El más feliz del mundo sería Que imposible quitarle el balón Que vaya para ello Quitársela Es imposible Mira Si eso llega a ser gol Madre mía Si eso llega a ser gol Durante media hora Tocando el balón Manchester United Tío Que ya iba a decir yo algo Ya iba a decir yo En plan Cuando tocan así Ya va a pasar algo Y mira A punto ha estado Tío No sé cómo Hemos tenido esa suerte De que no nos marcaran Una suerte increíble Tres palos En una jugada Tres palos en una jugada Ha sido el primer palo El rebote del primer palo Al otro palo Y el tiro de Rooney A otro palo más O sea que Lo tenemos todo hoy Está hoy completito Dame el balón aquí Coño Que hay que mover el balón Por ahí No lo estás viendo Cuando toco yo el balón Hacemos algo Tío Si no es que no hacemos nada En serio Tío Estoy por cambiar De posición Venga Venga Vale Por lo menos Me he intentado Hacer una jugada Tío Una jugada Por eso digo Que el partido Contra Real Madrid Si me convocan Lo jugaré Pero es que Vosotros estáis viendo esto ¿No? Pues imaginad El partido Contra Real Madrid Como sería Perder 20-0 Mínimo Mínimo, eh Vamos a ver Si Si podemos hacer Nosotros algo La cosa es mejorar Nosotros con el Arsenal O sea La verdad es que el Arsenal Ya me está dando un poco igual Porque es que me está cabreando Como juegan, tío O sea Juegan tan mal Que el ver Juego que hace Me cabrea Ni Ni con el Boca Me pasaba eso, eh Pero al ver El juego que hace Me cabrea a veces Y no sé por qué Pero me cabrea mucho Ya se ha parado, tío Ufff Y ahora estoy yo aquí En el medio Que imposible Y encima no hay presión, tío ¿Por qué no presionáis Ese tío Que es del puto pase? No lo entiendo, tío Tengo que ir a aquella banda Vamos a ver A ver Paco Que me cuentan Del próximo partido Del Arsenal Jugará a continuación Contra el Swansea City En su siguiente partido En la Parkleys Premier League ¿Por qué estoy Como en otra posición? Me sigo contando la misma Venga, a ver si me da el balón, tío Venga, a ver si la puedo bajar bien Eso es Se la quitan ya, tío Es que Es que Es que no sé ni qué comentar, tío Estoy callado Porque es que no sé Estoy mirando Pero es que no Es que no sé Qué juega el Arsenal, tío Ay, madre mía Nomás que vaya el noveno Bueno, ya décimo Y ojo, señores Que pido el traspaso Otra vez de nuevo Madre mía El Arsenal está en la puta mierda No, no Sinceramente No valen para nada, eh No vengáis al Arsenal En el modo que rejugador Ya estoy viendo que Que no hacen nada Si el empujón Que me ha metido ahora Árbitro ¿Qué es eso, tío? Si es que me meten Empujón aparte Y tampoco pita nada, tío ¿No ves que tiene Que tengo yo poco cuerpo? Tengo yo cuerpo O sea Que no, tío Ya me estaba Hasta rayando yo Con las palabras Tengo poco cuerpo, tío Como O sea Me pega ese empujón Y ya está Pero si es que El partido Es que lo debería ganar Manchester United Sinceramente Mira, yo la primera vez Que en un modo carrera jugador No tengo No sé No sé En un modo carrera manager Tanto manager Y jugador Entre todos los que he hecho Este Yo qué sé El equipo, tío Es Yo qué sé Diría que el peor del mundo Para cogerse Aquí, tío Porque es que juegan Realmente mal O sea Juegan muy mal Al fútbol O sea Esto es que no Hacen nada, tío Mira Otro balón perdido En el centro del campo, tío O sea Pases que yo no entiendo ¿Por qué coño No asiguran los pases, tío? No asiguran los pases Yo no toco balón Aparte Las bandas Ahí, ahí extremo Está el extremo izquierdo Y el extremo derecho Y por la banda No se juega una puta mierda, tío O sea La banda no se juega No se toca la banda Y en cambio Vais por el centro Cuando yo encuentro Tres, tío Puesto, tío Yo no lo entiendo Y juegan por el centro, tío Es que no sé Es que no sé Otro balón perdido Por despejar el balón ahí No saben sacar la jugada Qué bien lo ha hecho Volviendo a jugar Nada más que robar yo el balón ahí Pero no tardarán mucho En perderlo De gratis A ver A ver ¿Queréis salir ya de ahí, hombre? Hostia, tío Salid de ahí Madre mía, tío No salen, tío No salen, no salen No salen, tío No salen Es que no quieren salir, tío ¿De dónde están? Tío, es que no es normal Madre mía, tío Por lo menos conseguí el empate ¿Sabes? Voy a intentar Uf Que no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada más Madre mía, tío Vamos, aguántase poquito Aguántase poquito Somos dos atacando nada más, tío Somos dos Es que da pena, tío Somos dos en la contra Es que no Si es que no, tío Si es que me da por pegarle hasta una patada, tío Del coraje que me da Dos atacando Dos, tío, atacando Mira, ya le he metido una patada esa Tomás por culo, tío Aquí cuando me enfado, me enfado, tío Se me va la pinza como Balotelli, eh Se me va la pinza como Balotelli, tío Yo voy a ver el juego que estamos haciendo Y ellos como juegan, tío Es que da envidia, tío No marcarán Pero es que por lo menos tocan el balón, tío No sé Ya, ya, ya Igual Por lo menos no he conseguido robar el balón ahí Casi Casi sale la última jugada Un gol 5,6 balón Hace el partido Esto es un desastre Entero Poquísima jugada en el partido O sea, absolutamente casi nada Del partido ha sido interesante Así que nada, chavales Hemos empatado el partido Al menos conseguimos un putito, vale No hemos conseguido hazaña en este partido Pero bueno Yo creo que más adelante A ver si podemos conseguirlas, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Subir de nivel Subir de media rápidamente Para poder fichar por otro equipo mejor, ¿eh? Porque la verdad es que es que lo necesitamos Necesitamos cambiar de aire Así que nada Siguiente partido contra el Swansea City No sé si jugaré contra ellos Si estoy en el once inicial también Bueno, pues se ve que voy a jugar casi todos los partidos, ¿no? En fin Swansea City Luego Uy, perdón Luego partido contra el Tottenham Y luego partido contra el Real Madrid, ¿vale? El de Real Madrid está casi ya Finiquitado, ¿vale? Porque ya no No hay mucho más, ¿no? Que ver, ¿no? Porque un 3-1 En el Santiago Buenavéu Yo creo que aunque nos marquen uno a ellos En el Emirates Arena Uy, el Emirates Arena El Emirates Stadium Yo creo que ya se ha acabado, ¿eh? El Emirates Arena Madre mía Quédate con esa frase Que madre mía, señores Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Si queréis más modo carrera jugador O que incluso lo avance Me podéis sugerir cosas, ¿vale? Me podéis sugerir lo que queráis Porque la verdad Estáis viendo que no va muy bien, ¿vale? Ir bien no va Así que bueno Vamos a ver, chavales Cómo sigue esto hacia adelante Y nada más Espero que os haya gustado Like favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós